Y llegamos al último punto de este martes 16 de mayo con una entrevista de esas que tocan el ALMA porque hoy vamos a conocer una asociación civil que está llevando adelante una tarea de gran importancia pero conmovedora. Voy a darle la bienvenida a Nora Donofrio, integrante de ALMA. ALMA es asociación civil lucha contra el mal de Alzheimer y alteraciones semejantes de la República Argentina. Buenas tardes Nora, bienvenida. Guillermina Rizó te saluda. Hola Guillermina, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Impecable la presentación que hiciste de ALMA. Bueno, gracias. La hemos tenido así. Gracias. Porque es tal cual, nos nombran como fundación y demás y somos lo que realmente nombraste. Así que muchísimas gracias por haberlo tomado también el nombre. Bien, y en esta época de tanto influencer y demás nos interesa conocer a gente que también es influencer por ahí en otra escala pero también está poniendo el hombro y ayudando en distintas causas. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde ALMA? Ya no creo que ponemos el hombro. Mirá, hace 34 años porque ALMA fue fundada el 25 de abril de 1989, hace poquito. Bueno, yo obviamente no estoy desde entonces pero sí su fundadora y su cofundadora y su fundador viven, el doctor Mangone, un reconocido neurólogo y la señora Ana Bocio de Baldoni. Gracias a Dios ellos están aún con nosotros. Pero bueno, yo hace unos años que estoy en la asociación y el motivo de mi presencia en su momento, hace muchos años antes, fue debido, bueno, al Alzheimer de mi mamá. Eso me vinculó a la asociación, bueno, desde un lugar de familiar, en busca de ayuda, que es lo que, digamos, es la primera puerta que se abre en ALMA en general para la persona, no para la persona diagnosticada, sino para el familiar o el cuidador que acompaña a una persona con Alzheimer. Viene justamente ALMA o llama por teléfono a la asociación o escribe pidiendo ayuda, no sabiendo bien qué hacer, qué le pasa y cómo podemos ayudarlos. Bueno, años después, después de que falleció mi mamá, muchos años después, no fue inmediato, decidí sumarme como voluntaria una manera de, de alguna manera de devolver lo que ALMA me había dado. Y bueno, lo que hacemos es mucho, hoy tal vez poca gente, así que también hago un pedido a la solidaridad de sumar voluntarios, voluntades, y lo que hacemos un poco es esto, ¿no? Sobre todas las cosas, orientar, contener, asistir al grupo familiar, también, bueno, informar y capacitar de algún modo, de cierto, a los acompañantes cuidadores, bregar por políticas públicas para la atención de la demencia de una manera integral, algo que es una deuda que tiene todavía nuestro país para con el Alzheimer, difundir el conocimiento de la enfermedad, reducir el estigma, porque esta es una enfermedad, Guillermina, vos sabrás como médica de la que nadie quiere hablar. Mejor que de esto no hablemos. Total, son grandes, son viejos. Y hoy, lamento comentarte esto, pero hoy le tuve que dar también una muy mala noticia a una amiga, una señora mayor, que me decía, ay, cómo valoro lo que haces, que estás con gente tan mayor, con ancianos. Y le dije, mira, Estela, tengo, lamentablemente, una mala noticia. La verdad que nuestra expectativa de vida cada vez es más grande. Y hoy, por ejemplo, en nuestros talleres de estimulación, que después te contaré un poquito de qué tratan, cada vez es más joven la gente que se acerca ya con un diagnóstico. Así que, bueno, no estamos más hablando de una enfermedad de tercera edad, también tal vez mal llamada tercera edad, sino de una enfermedad que tenemos que empezar a pensar en la mediana edad, cada vez antes, con todos los factores de riesgo que podemos evitar y trabajar más la parte preventiva, porque creo que hoy más el foco casi que lo tenemos que poner en la prevención, en difundir mucho la prevención. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes. Jorge Gutiérrez la saluda. Le voy a consultar por los talleres que usted acaba de mencionar. ¿Qué tipos de talleres están brindando? Bien, los talleres que nosotros damos son talleres de estimulación cognitiva, musicoterapia y movimiento. El taller está, es de manera presencial, ahora sí, ya desde el año pasado, quedan dos talleres virtuales, porque durante la pandemia tuvimos que montar toda la asociación de manera virtual y todavía quedan dos talleres virtuales de estimulación. En estos talleres participan, o sea, están a cargo de dos profesionales, psicólogo o psicólogo y musicoterapeuta o profesora de movimiento. La primera hora y media se hace toda estimulación cognitiva. Los pacientes que asisten tienen diferentes, digamos, estadios de deterioro. Hay quienes están un poquito más avanzados y hay quienes no. Después hay un break con una merienda para socializar todavía más ese momento. Y por último viene la parte de musicoterapia, que bien sabemos es tan importante para todo lo que tenga que ver con las demencias, ¿no es cierto?, y el Alzheimer. También hay talleres de prevención, hay un taller de la memoria para gente no diagnosticada. Eso se lleva adelante los días jueves por la mañana. Esto con respecto a los talleres, no sé si querés que te desplache un poquitito más con eso. No, por allí para quienes nos están escuchando, ¿dónde los encuentran? Porque de pronto yo me pongo en la piel de algún familiar cuando recibe esa noticia, por esto que vos explicabas, ¿no?, el estigma de lo que implica decir Alzheimer, porque uno por allí si dice alteraciones semejantes no es lo mismo, pero Alzheimer ya tiene su connotación. Y bueno, y de pronto no sabe qué hacer. Y una asociación civil siempre es un buen lugar de contención. ¿Dónde los encuentran y qué están necesitando? Bueno, nosotros estamos en la calle La Carra 78 en el barrio de Floresta. Y hay otra subsede en el barrio de San Cristóbal, en Humberto I 1881. Yo les voy a pasar un solo teléfono para no hacerle lío a la gente, que este teléfono funciona desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es el 4671-1187. Allí las secretarias las van a atender, a la persona que llame, de acuerdo a la problemática, le va a ofrecer un asesoramiento personalizado, que es otra de las tareas que hacemos las voluntarias. Lo podemos hacer de manera presencial en alguna de las sedes o de manera telefónica. Es orientar a la persona que viene a ver qué cosas le podemos ofrecer en ALMA para ayudarlos. Otro espacio muy importante para la familia son los grupos de apoyo, grupos de apoyo de contención. Hoy sí se realizan de manera virtual. No hay forma de volver a la presencialidad. ¿Por qué? Porque la gente entendió que tiene una manera rápida de conectarse. Algunos de los trabajos se conectan desde el exterior, se conectan desde el interior. En esos grupos de apoyo que también están llevados adelante por un profesional y con algún voluntario experimentado, se orienta al familiar, es un lugar de intercambio de experiencias de lo que están viviendo, que dan algunas pautas de ayuda. Y se sigue también un poco todo lo que ocurrió en ese taller, en ese grupo, no taller, en el grupo, a través de un WhatsApp, como una asistencia que se sigue haciendo. Y digamos, nosotros nos destacamos por tener grupos de apoyo para cónyuges, que no es lo mismo que el grupo de apoyo a familiar. No es lo mismo tener a tu mamá con Alzheimer que tener a tu esposo o esposa. Entonces, nosotros tenemos un grupo que está dedicado a cónyuges, muy importante. Nosotros recomendamos mucho a la gente que vaya a los grupos de apoyo. Tenemos asesoramiento legal. Muy bien sabés, Guillermina, disculpame que te tuteo, pero creo que sos mucho más joven que yo, que esta enfermedad es muy cruel, que lleva mucho tiempo, muchos años, es muy cara. Y hay un derecho, que es el derecho a tener un certificado único de discapacidad. Nosotros tenemos una asesoría legal gratuita para que, por lo menos en un primer encuentro, las abogadas que se dedican a eso puedan ayudar a las familias también en empezar a caminar esto, que también es difícil desde lo de legal. Bueno, en fin, agarcamos muchísimas cosas. Necesitar, sí. Aquel que sienta que aunque es grande, porque hoy con el estigma de la edad, estamos que no, porque somos grandes. Necesitamos gente que acompañe en los talleres. Los voluntarios acompañan, no dan el taller, acompañan a los participantes, ayudan con la merienda, pasan un lindo momento con ellos, los reciben, los acompañan cuando se van. Todo esto en las dos sedes. Nora, si me permitís voy a recordar para que la gente se pueda contactar con ustedes. Esto es ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal del Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina, para quienes los busquen en Google. La dirección es alma-alzheimer.org.ar. El teléfono al que pueden llamar es 46711187, 46711187. Y además de los talleres, están recibiendo donaciones. Uno se puede sumar como voluntario y también tienen un programa de asociarse a ALMA. Por supuesto, para ser socios. Y también en nuestra página web hay un apartadito que dice cómo puedo ayudar y también ahí está el botoncito de donar online que también nos vendría bárbaro porque son muchos los gastos que tenemos, como cualquier asociación, gastos fijos y cosas que tenemos que seguir sosteniendo solos porque no tenemos ningún tipo de subsidio de ninguna índole. Es todo realmente a pulmón lo que hacemos nosotros. Bien. Bueno, Nora, se nos va el tiempo. Yo te agradezco infinitamente tu paso por Punto G porque, bueno, le hacen honor al nombre. Son esas entrevistas que tocan el alma. Así que gracias por haber estado. Muchísimas gracias y para cuando nos necesites volvemos a encontrarnos. Con todo gusto. Era Nora Donofrio de la Asociación Civil ALMA.